hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien estoy muy contenta de hablar con ustedes por medio de esta llamada telefónica chicas ya vieron mi nuevo bolso está súper genial a mí me encanta cómo combina con mi ropa chica y cómo andas vestida el día de hoy déjame saberlo en los comentarios me imagino que te ves muy bien chicas yo tengo un novio si sabes cuál es su nombre correcto su nombre es que oye tengo una idea hablemos de lo que más nos gusta te parece a mí me gusta mucho hablar de la moda hablar con mis amigas y a ti de qué te gusta hablar se oye interesante me gustó mucho platicar contigo espero que me vuelvas a llamar muy pronto excelente lo hiciste es genial me despido soy tu amiga barbie bye bye chicas a mí me gustó más yo